Vamos a tener que censurarte, Vigo. No pueden ver eso del treno. ¡Fui la cola! Hoy fui la niña. ¡Buenos días del treno! ¿Cómo están? Un día más de vida. Un día más de vlogs. Hoy es un día de ponernos los últimos detallitos antes de mi cumpleaños. Como les he dicho, he estado haciendo intros y así. Van a quedar bien. ¿Les van a gustar? Me enamoro por enseñárselos. Hasta estaba pensando, ¿por qué no adelanto esos intros para el viernes? Entonces, viernes, sábado, domingo, que ya es como el festejo de mi cumpleaños, ya aparecen los intros y todo. Pero dije, no, tenemos que aguantarnos, aunque sea para empezar la temporada 9. Bien, o sea, ya con nuevos intros y toda la cosa. Solo son dos días más. Bueno, a partir de ahorita, solo es jueves, viernes, sábado. Tres días más. Bueno, tres vlogs más. Porque para cuando ustedes estén viendo esto, realmente ya están empezando los festejos de mi cumpleaños. Así es que pueden ir a Instagram y checarlos. La lista de invitados va en 42 personas. Y dije, a ver, ¿qué pasa si quito como a la familia? O sea, realmente, ¿cuántos invitados más hay? Hay 20. O sea, mitad son familia, mitad son amigos. Pero todos traen, casi todos traen a un acompañante. Entonces, de ser como 20 y tantos, los que realmente invité, que ahí sí hubiera sido pequeña. Pero como todos serían acompañante. Eso hizo que termináramos con una lista casi del doble. Pero va a estar padre. Va a estar muy divertido ese video. Antes de ya no es mañana, tengo que hacer todos los preparativos. Lo que compete a hoy es que vamos a ir a cortarnos el pelo. Para empezar, Fresh, los 26 años. Cada vez estoy más cerca de los 30. Mucha gente se aleve, salió. ¡Oh, no me ha hecho los 30! La verdad es que no me preocupa. O sea, como que siento que mucha gente es como... Voy a cumplir 30. Ya casi se acaba la vida. Pero yo más estoy como emocionado. Quiero ver qué va a pasar a mis 30. Porque de aquí, aunque parezca poco tiempo, son 4 años, muchas cosas pasan. O sea, como que es la época donde te casas, tienes hijos, compras una casa, compras coche. O sea, digo, eventualmente. Porque ahorita claramente apenas estamos juntando pesitos para ir a un viaje. Tendríamos que estar juntando millones para todo eso. Pero siempre y cuando ustedes me hagan millonario, todavía nos vamos a subir a esos suscriptores. Tendríamos cosas más padres. Y hablando de cosas más padres, las pelusas de mi lente ya no existen. Si no sabían, tendríamos como el lente lleno de pelusas y así. Porque la metía en mi pantalón. Ahora que la aspiré y toda la cosa... Hijo, le vamos a ver si lo pueden ver desde aquí o no. Pero bueno, la aspiré y le quité todo. Ah, miren, así se veía el teleno. Todo el lente estaba lleno de pelusas. Como se pueden dar cuenta, está completamente limpio. ¿Qué fue lo que hice? Le quité uno con la aspiradora y todo eso que vieron. Pero las últimas pelusas salieron con el aire comprimido que compré hace como dos días. Bueno, compraron hace dos días. Se lo echa así. Y cerrado. Abierto no hace absolutamente nada. Cerrado, como que yo creo que algo pasa. Que como que se abren nuevos canales por dentro. No sé qué pasa desde el teleno. Pero entran pelusas. Tampoco la he estado usando en mi pantalón. Ese es un gran titular desde el teleno. ¿Se acuerdan que nos regalaron también cuando fuimos al lanzamiento de DJI? Unas como bolsitas que realmente era para la ropa. Bueno, se la quité. Está en la bolsita ahí guardada. Y ocupo esta cosita. Está súper delgada. Cabe perfectamente aquí. Y si me la meto en el pantalón ya no está en contacto con las pelusas. Entonces eso también ha hecho que ya no haya pelusas. El único problema fue que ayer en el partido de los capitanes se me estaba trabando el lente. Creo que se me hace que le ejercía demasiada presión cuando lo estaba limpiando. Y se metí desde... Y se me quedó trabado. O sea, como que no se cerró. Después lo abrí. Y como que estaba tronando. Entonces como que le ayudé un poco. Se me hace que lo descarrilé. Ya que como que agarró. Ahorita está funcionando sin ningún problema. Todavía sí fue un pequeño infarto del teleno. Porque dije, no lo puedo llevar ya a la garantía. Porque tenía un guamazo por ahí. Se me cayó el otro día. Y se abolló. O sea, literal de abajo se le quitó la pintura. No está así exorbitante. Pero cualquier detallito con las garantías como de... ¡Ah! Si se te cayó, ya no aplica. Entonces seguro me iban a hacer lo mismo. Pero ahorita ya está como si nada. Todavía no es mi cumpleaños. Y vean nada más esto del teleno. Una deliciosa cochinita. Obviamente con sus respectivas... No sé por qué están. Pero por qué están tan amarillas mamá. Con sus respectivas cebollitas que están extremadamente amarillas. Con el chilito habanero. Frijolitos. Que creo que vienen en camino. Y tortillitas. Ya estamos empezando a engordar. Y todavía ya empezamos los festejos. Están las noticias de deportes. Vamos a ver si salimos ayer ahí. ¡Ay! Ya acabaron y no salieron del teleno. ¿Qué traen aquí? ¡Vean! Traen metidos estos papelitos de ayer del partido. Los traen en la pantalla. Yo voy a hacerme lo respectivo panucho. Para los que no son mexicanos, el panucho es como se comen la cochinita en Yucarán. Sí es verdad, ¿no? Abren la tortilla, obviamente la fríen. Esto no está frito. Pero cuando la fríen, como que se infla. La abren así y adentro ya va frijolito. Es como un sope, realmente, pero como que no tocas el frijol hasta que lo mueras. Los parces, ya que se adentro. La cochinita va adentro, ¿no? Mira. No, la cochinita va encima del panucho, ¿no? No, según yo va adentro, pero no sé. Que los yucatecos nos digan. Si alguien aquí es yucateco, díganos. ¿Va la cochinita adentro o afuera del panucho? Según yo va afuera. Después las cebollitas, que están amarillas, porque mi mamá se le olvidó ponerle vinagre. Le puso pura agua. Llevan agua y vinagre. Entonces, por eso se hicieron como de este colorcito. Pero no pasa nada. Y por último, su respectivo chilito. Como no me encanta el chile habanero, no me gusta morder el chile. Aunque es un herburro. Pero nada más me gusta comer el juguito. O sea, la salsa igual. Si está el chile entero, no me gusta. Esa puede. Muy bueno. Mamá, déjate felicito por tu gran cochinita. ¡Woo! Hasta papelitos de traje. ¡Woo! No, no fue agua, mamá. Fue agua, fue agua. Es que venían mojados. Es sudor de los jugadores. ¡Ay! Capitanes, tin, 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 tin. Mica de Vigo, tin, 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 tin. Mica de Wagon, mm, 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 mm. Delta de Anos, mm, 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 mm. Tin, tin, tin. Ay, ya te rasgo tu pata, que te oculias. ¿Listo? No pueden ver eso, Delta de Anos. Esto está siendo un poco... Vamos a tener que censurarte, Vigo. Lo siento. Ni modo. No eres permitida. Frida Cola. ¿Cuál Frida Nipple? Frida Cola. Vamos a lavar los dientes. Entonces, arreglarnos. Porque ahora sí van a dar bien. ¡Por vos! Para ir al corte. Déjame. Y ahora sí, nos vamos, chicos, nos vamos. Vamos a tener un corte un poquito diferente, como siempre lo veo. Porque más bien, como que nunca me entiendo en el corte que quiero. Lo que quiero es que, no sé si han visto que se hace como un difuminado. Bueno, la idea es que el difuminado vaya como de aquí, recto. Normalmente me lo hacen así y se esconde en la oreja. Yo creo que me lo hacen así, recto. Y que empiece este piquito, porque luego me lo hace como de acá. Entonces, cuando empieza a crecer, se ve como súper raro aquí. Una cosa extraña, pero siento yo que se ve mejor recto esto que hacia abajo. Eso es principalmente lo que quiero hacer. Ya, lo demás, que si no sale, si sale, no importa. Siempre lo pido así, la verdad. Creo que nunca me entienden. Y esperemos que hoy sea el día que me entiendan. Ahora sí, en la zona del corte de Capello. ¿Cómo quedamos? No me veo hasta atrás, pero... ¿Cómo ves tú, ma? ¿Bien? ¿Chido? Bien, chido. Chido, chido, chido. ¡Órale, mamá! ¡Qué moderno! ¡Biggis! Ven a saludarme. ¡Acá estoy! ¡Ven! ¡Ah, qué quique! Dios no quiere venir, mamá. No me quiere saludar. Ven a saludarme. ¡Cúrrele! ¡Ay, hola, princesilla! ¿Cómo está esta picolina? Te extrañamos. Te extrañamos. Vamos a cenar. ¡Cúrrele, cúrrele, cúrrele, cúrrele! ¡Que haya ese hambre! Ay, me digo, tráfico. Nos tardamos. Yo creo que más en el tráfico de ir y regreso que el tiempo que realmente estemos cortando la gareña. Pero para ser felices y no ser tristes por el tráfico y ser gorditos felices, vamos a echar unos molletes que les voy a enseñar un nuevo estilo de trenos. Normalmente le pondrías aquí el frijol, el queso y los meterías a un hornito como ese o un horno como ese. Pero en esta ocasión los vamos a hacer al sartén. Así los hacían en la escuela o en la universidad cuando iba y sabe delicioso. Es como una costra. Este vlog ha sido pura comida entre cochinita y molletes. Pero bueno, entre ya no sé lo que más nos gusta en este mundo. Mamá, me están preguntando que cómo hiciste tu espagueti. ¿Cuál espagueti? El que la otra vez les enseñamos, ¿recuerdas? Tu espagueti rojo. Ah, el rojo. Ajá. Y están pidiendo el canal de la comida, mamá. ¿Qué vamos a hacer con eso? No tengo tiempo. Deja las contabilidades, deja de ser mamá y vuélvete youtuber cocinera. ¿Qué tal que nos sacas de pobre, mamá? ¿Qué tal que tu canal despega primero que el mío? Imagínate. Ven, nada más nos está dando el avión. O sea, no lo quiere hacer el detenio. Yo seguiré trabajando en esta insistencia. Pero mientras, de regreso a mi mollete, ponen el frijol y ponen queso encima y después, esperan a que sea un poquito más caliente. Oye, cógete de tu queso. Ah, ¿qué te pasa? O sea, no quieres hacerme caso en tu YouTube, pero me robas mis cosas. De mi canal. Que este sí es de mi canal. Y ahora sí, ve que los tenemos listos. Van de cabeza. Ahí los dejan. No los muevan. Y van a estar en una espátula para voltearlos. Aunque parezca que está valiendo cake todo y se está deshaciendo. Aunque parezca que esto está valiendo cake y se está deshaciendo. No se preocupen, es normal. Ponen unas mantequillitas encima para que le dé un poquito más de sabor. Y ahora sí, aunque no lo crean, vean qué fácil va a hacer voltearlo. ¡Cachín! ¡Ándele, el costrón! ¡Ándele! ¿Qué pasó ahí? Y así queda un mollete al sartén y así queda un mollete al horno. Son estilos diferentes. Claramente se ve diferente, sabe diferente. Las dos son muy buenas, pero hoy se mantujaron así. Y ahora sí. ¡Oh! Adiós, me tocó calentísimo. Very, very, very delicious, Beagle. Muchas gracias por tu compañía. ¿Qué crees? ¿Te quieres comer mi dedo? Ayú, lo metiste en tu nariz. Excelente día, muy culinario, mamá, dame cinco. Muy bien. Y, italianos, para cuando ustedes estén viendo este video, ya está arriba el nuevo video de los viajes. Seguimos en la temporada de invierno en Nueva York y podrán ver el Museo de Historia Natural. Fue ese museo que vimos súper rápido, o sea, como en menos de una hora. De hecho, investigando el museo, me enteré que visitamos muy poquito. las salas eran, creo que eran como cincuenta y tantas salas, y no creo que hayamos visitado, pero ni veinte salas. Pero estuvo padre, estuvo bien, logramos hacer bien el video con lo que teníamos en nuestras manos, así es que el link está saliendo en este momento, y al final del video también lo podrán ver. Yo aquí me despido de ustedes. Beagle, despídate de ellos, diles que se sigan, Mica da Beagle en Instagram, siguen tus fotitos, les den like, tus orejas de Yoda, y nos vemos mañana cuando empecemos con los preparativos de la fiesta, de los nuevos videos, de todo el festejo de mi cumpleaños. Síganos en redes sociales, Mica da Beagle, del de Rique, descansen. Péste de mi patada. ¡Descansen! Espérate, no te enojes. Mica, déjame despedir el vlog rápidamente. ¡Una vez! ¡Descansen! Ok, ok, 7, ya no sé contar, 5, 4, 3, ¡Falta! Siento que no falta. 3 segundos. ¡Sí, se fue! Yo aquí me despido de ustedes. ¿Y eso va a pagar?